Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisor el viento rápida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu Dipinto de blu, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro amado, amado que el sol Y me estalla en el mundo sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, cantare, nel blu Dipinto de blu, feliz de estar en la azul Y esto fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul